Lo que pasa es que no puedo yo elegir porque Manu está apurado, está corto de tiempo, por eso él eligió FT5, no lo vimos, pero igual vamos a ver, arranca esto, vamos al game, arranca con el primer goto, es ahí Manuar, con ese throw, viene muy agresivo con esa Kitana, entra con Loverhead, Kaisisama amplifica la barrita, 26% de descuento, quería entrar ahí con ese common grab, entra con Loverhead, power 34, nada mal, se va a ir por el combat, se levanta con D2, down 2, crushing blow por parte de Manuar, lo levanta con el tornado, se viene daño agresivo, buscaba ese crushing blow, crushing blow por parte de Kaisisama, como lo ves esto amiga, como lo ves? Yo lo veo muy muy bien, la verdad te diré que Kitana es una basura contra Scorpion, a mi opinión, o al menos yo no me acomodo, y la verdad es que cuando pasa esas cosillas tienes que tener mucho cuidado con Kitana, narga y se la termines llevando. Ronda para Manuar de sumo Mortal Kombat, tremenda robada eh, entra con Loverhead, problema para Kaisisama, lo levanta, la confirmación por parte de Manuar, 30% de descuento, sigue entrando con el Loverhead, ahí le cancina en la cara, throw salvaje para Manuar, gran ventaja de vida, entra con el low, entra con Loverhead, ahí, D2 salvaje que me roba, como lo ves esta peleita amiga? Paola? La veo muy muy interesante, porque la verdad te diré que Kaisisama es muy muy bueno con los combats, es muy difícil no tener miedo, pero ese crushing blow no va a hacer mucho daño, voy con 3 por parte de Kaisisama y me parece que va a ser, me parece que se le dropeó el todo por un agajo, eso se me, eso se, eso no me dio bien. Esto se pone 1 a 0 a favor de Manuar para poner el marcador 1 a 0 eh, 1 a 0 para Manuar de sumo Mortal Kombat, el level con esta Kitana que la acaba de agarrar de hace poco, le está haciendo de nuevo, le está haciendo su main eh, aunque no es una, es su cuarto main Kitana eh, vendría a ser su cuarto main, ya que el usa. Kitana es un buen personaje, ya que el usa, el usa Sindel, usa Jay, usa eh, a Scarlet y ahora ha agarrado a esta, esta Kitana eh, muy roto Manuel. Ok, es que esa variante es muy buena de, porque te permite soñar, te permite hacer combos y presión, entonces esa variante es muy muy buena de Kitana. Así mismo. La otra, la otra vez eh, vi la peleadita de Manuar contra su lista de Europa eh, lo estuvo venciendo, lo venció ahí en, en Liga se ve que se cruzaron y lo, lo venció. Que tiene una Kitana de la NASA, hicieron muy rematch. Arranca esto, vamos al game. Así es, así es, así es, de tres, este, abanico bajo amplificado. Es un movimiento que, la verdad, ahí me parece que quería hacer un F1 como antiaéreos. Da auto por parte de este Kaiser Sama. Teleport que se lo pudo leer este, manual. Amplifica los abanicos, entra con ese, ese caderazo y se la lleva y esto se pone ronda para Manuar de Summon Mortal Kombat. Arranca esto, ya tiene caliente el arpón Kaisa Sama. Viene con los bosqueos. Viene con ese Coman Grad con los cadenazos. Quería entrar ahí, buen robo parte de Manuar. Entra con el Overhead, buen robo para castigar, nada mal. Vamos a ver. Vamos a ver quién se le lleva, eh. Trasado de entrar, entra con el Overhead. Problema para este Scorpion. Lo está reseteando nuevamente, Manuar. Miren cómo le cansenen la cara. Forward 3-4, cross y block salvaje, se viene daño agrio. 33% de fondo, con parte de Kaisa Sama. La confirmación. Se levanta con el L1 para castigar a Manuar. Vamos a ver quién se le lleva, eh. ¿Qué opinás quién se le lleva, amiga Paula? Pues, mira, yo tendría mucho cuidado de Kaisa Sama. Kaisa Sama es el corto en volverte loca. Así mismo. Así mismo yo veo que, la verdad, Kaisa Sama es el nargazo y se la va a llevar con esta caliente. Si hubiera estado prendida, se lo llevaba. Buen tronco. Y con este tronco. Manuar, eh. Para poner esto 2 a 0. Te diré, Kaisa es bueno haciendo combats y reversos. Así que yo, yo no me confiaría. Ay, permíteme, permíteme. Así es. Esto se pone 2 a 0 a favor de Manuar de Sumo Mortal Kombat, eh. Versus Kaisa Sama. Él uno de los mejores Scorpions de... De México, eh. O digamos que es el mejor Scorpion de México, Kaisa Sama. Muy, muy roto, eh. Esto tiene high. Vamos al game. Vamos a ver. Una disculpa, una disculpa es que... Mi, mi urona. Me ha robado. Necesitaba. Esto está 2 a 0 a favor de Manuar, eh. 2 a 0, Manuar. Ok, ok. Va nuevamente. Y es... F-T-3, chicos, eh. Para que todos vean ahí. Esto es F-T-3. Exactamente. A favor del jugador... De... Que está jugando... Uno de los... Un Scorpion demasiado, demasiado bueno de... Que es el de Kaisa Sama. Contra Manuar. Así mismo. Arranca esto. Vamos al game. Miren, con el primer golpe de Kaisa Sama. Forward 3-4. Nuevamente, forward 3-4. Me parece que eso le quiere hacer Perfect Law Manuar, eh. Por eso se lo come. Entra con Loverhead. Está mucho más agresivo. 1-1. 1-1-2. Miren la confirmación. Acaba de sacar ultra instinto. Kaisa Sama y se va a comer un Flower's Víctor. Flower's Víctor para Kaisa Sama, amiga, Pablo. Es que la situación era de que Kaisa Sama decía, deje de saltarme. En vez, deje de saltarme porque yo puedo hacer eso. Así mismo. Ay, Kaisa Sama, te voy a enseñar a darle la madre. Dios mío. Entra con Loverhead. A ver, amiga. Así es, wey, con tres por parte de Kaisa Sama. Apertura de Komas, remata con un DAUTU. Te dije que ya, que Kaisa Sama es muy bueno con los Komas y con las situaciones. Y el sello de Kaisa Sama. El sello de Kaisa Sama es este, Brutality, ¿eh? Así mismo. Este es de los sellos de Kaisa Sama. El sello de Kaisa Sama con Brutality, ¿eh? Para poner el marcador 2 a 1. Sequillo feo, ¿eh? Sequillo feo, Kaisa Sama. Sí, Kaisa Sama es de Kiyo. Va a continuar con su Kisana, Manuar. Exactamente, parece ser que este stage se acomodaron. Arranca esto, ¿eh? Arranca esto. Mire, con los primeros golpes ahí, Manuar. Entro con el overhead. Veréis que, wey, pero sigue con la presión, con esta Kisana, Manuar. Levanta con 1-1. Buen teleport para castigar a un parque. Se levanta con wey, que a Manuar. Esto está muy parejo, miren ese antiaéreo. Sony y ya, ¿eh? Voy en backdash. La confirmación, lo levanta muy entornado. ¿Quién se le va a llevar a la amiga Paola? Viene con el teleport. Confirme en feitando, huele a esto. Sí, lo conozco. Y esto lo va a matar, ¿eh? Me parece que sí. Algo que yo siempre le he admirado. Es que cuando te meto un combo, pero te meto un combo de como 500 de daño y como con 3 se mata o 2. Así mismo, esto está 1-0, ¿eh? Se levanta con wey, que a Manuar. Crush y Blow salvaje. La confirmación, si bien el daño agrio, 25% del descuento. Trata de entrar. Eso se castiga, ¿eh? Muy bien. La defensa por parte de Manuar. Breakway por parte de Kaijil-sama. Vamos a ver quién se la lleva. Se levantaba ahí con el caderazo de esta chistana. Amplifica la barrita. Entra con Loverhead. Se levanta con wake up. Quince le va a llevar, ¿eh? Quince le va a llevar. Es total de ataques, amiga Paola. Me parece que Manuil está haciendo un uso del teleport de gitana. Que es algo muy bueno que luego le puede contrarrestar. Dauto por parte de Kaijil-sama sin miedo al éxito. Le está baiteando, le está baiteando, le está baiteando. Está buscando baitear y aplica a ese abanico y se encuentra en el match point. Así mismo. Match point para Manu-ar, ¿eh? Viene con el teleport. Amplifica la barrita. Kaijil-sama se viene daño agrio. Miren ese daño, 29% de descuento. Entra con el forward 3-4. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Entra con el overhead. Viene contornado. Ya lo estaba esperando, Manu-ar. Amplifica la barrita. Esto está muy parejo, Paola, ¿eh? Esto está muy parejo. Exactamente, Crouching Blow con ese pack. 1, 2, 3, 2, 3. Digo, 2, 3, ¿no? Dios mío. Y con esa poca de él se la termina llevando. Y se la lleva Manu-ar para darle la victoria a solo Mortal Kombat 3 a 1, ¿eh? Muy bien jugado, muy bien jugado, ¿eh? GG. Tirando el level. El level por parte manual, ¿eh? 3 a 1. Estuvo muy buena, muy buena. ¿Qué es ese? Dice... Tremendo lo que estuvo esto, ¿eh? 3, 3, tremendo.